Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio Mujeres septiembre 2017, expresado por los cielos, certificado por el once par revés, justicia al revés y reine vasto al revés Serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto dichas tres cartas le certificarán la información Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos El primero, sol en casa dos, una flor blanca brillará para ti en medio del sol para que puedas sentir el brillo de tu corazón Sol cuadratura Saturno, como mujer te esforzarás para lograr tus metas Sol sextil luna, el amor podrá estar presente al natural conjugado con la alegría de compartir Ahora sí, escorpio, mujeres, once par revés, justicia al revés y reine vasto al revés Serán las cartas que con mucho respeto vendrán a certificarle para su vida, para su existencia terrenal El mensaje que le traen directamente los cielos Se dice que así como aquella dama que jugando al billar encuentra que compartir con amigos y amigas es algo verdaderamente fascinante Donde pueden disfrutar de un cóctel juntos, aprovechar en medio del juego, bailar una música bastante movida Comenzar a sentir como el brillo del amor en la vida, como surge mientras emerge lo que sería el encuentro con el amor universal El encuentro con el corazón universal del amor Y en ese sentido, repentinamente se toma la mano con alguien Y decide salir a pasear, decide salir a caminar, a conversar sobre la vida, sobre los proyectos de la vida Fin de la metáfora Así tú también como mujer podrás encontrar que salir con tus compañeros y compañeras de trabajo Salir con amigos, amigas, podrás hacer algo que será fascinante para ti Un viernes en la noche, un sábado en la noche, salir a jugar, bowling, billar, pool Alguna actividad que también les permita compartir, comer juntos, pero también bailar Y por qué no, disfrutar un paseo al aire libre, en un vehículo, en medio de la noche, juntos como amigos Será algo verdaderamente fascinante para ti Porque podrás sentir la jovialidad en tu vida Especialmente comunicarte, utilizar la tecnología y la información Comunicarte con tu smartphone, utilizando el whatsapp Comunicarte por las redes sociales, el twitter, el facebook, el linkedin, el hi-fi, el google plus y youtube Será algo que verdaderamente combinará con la jovialidad que estará presente en tu mente Con la jovialidad que estará presente para tu vida Ahora bien, se habla de jugar Se habla de jugar, se habla de intensidad Y si quieres puedes detener el video para que lo veas en pantalla Se habla de jugar billar Juego que viene representado hoy por la espada que trae el once de espada ¿Ok? Se habla de un viaje por la ciudad en carro Se habla de una salida en carro con los amigos por la ciudad Eso lo está representando el caballo que viene con mucha potencia Potencia para compartir con amigos y amigas Que trae el once de espada Ahora bien La carta de la justicia nos está haciendo referencia A Digamos que en medio de ese compartir con amigos y amigas Podrán surgir algunas diferencias personales Pero también podrás sentir nostalgia A nivel personal La carta de la justicia al revés está hablando de esa nostalgia Que podrás sentir a nivel personal Por los recuerdos vinculados con el pasado Recuerdos vinculados con tu familia Podrás sentirte algo nostálgica Personas vinculadas con recuerdos Personas que ya no están Personas que eran un punto de apoyo verdaderamente importante para tu vida Por eso es que sale la carta de la justicia al revés Porque está la balanza al revés Lo cual significa Que hay una cierta necesidad de encontrar el equilibrio en tu vida Sobre todo en tu parte sentimental Buscar el apoyo necesario para tu vida Buscar esa persona que sea Un apoyo fuerte para tu vida Un apoyo fuerte para tu existencia terrenal Una mano amiga para ti Será fundamental Y eso lo representa la carta de la justicia al revés Ahora bien Está la carta de la reina de basto al revés También Vamos a prepararnos para recibir El mensaje vinculado con la carta de la reina de basto al revés La reina de basto El mensaje que está asociado Vinculado con la reina de basto Tiene que ver con Que como mujer Podrás crecerte Frente a las acechanzas que lleguen de la vida Frente a las acechanzas que lleguen de tercero Con tu mano izquierda Tendrás tu mano izquierda Encendida en luz como mujer Y podrás decirle Ey, detente Sobre todo aquellos que intenten abusar de ti en la intimidad Sobre todo aquellos que intenten aprovecharse de ti como mujer Aventajarse de ti por la belleza que posees como mujer Con tu mano izquierda podrás crecerte Y con gran inteligencia saber entender a esa persona Y saber decirle cuándo debe detenerse Cuándo deberás decirle que no Para que se detenga Y de esa forma entonces Tú como mujer Definitivamente sabrás darte tu puesto Sabrás darte tu puesto como mujer Y sabrás entender la grandeza que tienes como mujer También encontrarás personas que te pedirán ayuda En tu ámbito laboral En tu ámbito de estudio Personas que entenderás Que entenderás La gran capacidad de análisis que tienes como mujer Eso lo certifica la reina de basto que ves en pantalla Por eso esta dama aparece allí inmensa Con trono y con cetro de poder Ahora bien Es importante si quieres puedes detener el video Hay un animal representado aquí de color negro Que viene a representar Esas personas con intenciones oscuras que te están revelando Los cielos Ese animal negro que ves Prácticamente al lado del cetro de poder de la reina de basto Viene a representar A eso que Vengan con intenciones muy fuertes en la intimidad hacia ti Con intenciones carnales muy fuertes Por eso vienen investidos del color negro Pero se quedarán como un gatito chiquitico Al lado tuyo Porque en verdad En verdad tú lograrás crecerte Para saberlos poner en su justo puesto En su justo sitio Por eso aparece la reina de basto Verdaderamente inmensa Crecida en la inmensidad De los cielos Bien Fin del horóscopo Certificado Palabra por palabra De forma escrita y gráfica Para usted con mucho respeto Cada metáfora Que se ha dicho Ha sido certificada De forma escrita y de forma gráfica Por los cielos Ahora bien Vamos a ver si hay algún mensaje adicional De los cielos para nuestra vida Algún mensaje adicional de los cielos Para nuestra existencia terrenal Llega hoy más que nunca La madre celestial A traernos sus aguas Sublimes Sus aguas bendecidas Desea invitarnos a transitar Por caminos de seguridad La madre celestial Hoy más que nunca desea Que nuestro corazón pueda brillar en luz Que nuestro pensamiento pueda brillar en luz Para que así cada día Podamos entender las oportunidades Que ella trae Cada día para nuestra vida Cada día para nuestra existencia terrenal Y así podamos pronto sentir Alas de ángeles en nuestra vida Que bendición, ¿verdad? Gran bendición para nuestra existencia terrenal Hoy nos trae La mágica y bendecida presencia De la madre celestial Recuerden, amigas y amigos Este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos